¿Qué es el ASI? Pues el ASI es una forma de maltrato infantil, es una violencia que se ejerce sobre los niños, principalmente sobre uno de cada cinco niños y sobre uno de cada siete niños. No siempre indica ese contacto físico, sino que además el hecho de pedirle a un niño que se desnude o mostrarle imágenes de contenido sexual, pues también se puede considerar abuso sexual infantil. ¿Cuál es nuestro papel como agentes de la sociedad? Las personas adultas tenemos la obligación de proteger a los menores, pero solo podremos hacerlo conociendo los daños a los que pueden estar sometidos y sabiendo cómo reaccionar ante ese daño. Para eso tenemos que prevenir, parar y atender. ¿Por qué proteger a los menores? Bueno, pues los niños tienen la necesidad de vivir esa infancia dignas y problemáticas que intervengan dentro de su vida diaria, desarrollando así sus objetivos y sus hitos de vida. Además, para ello es necesario pues darles una seguridad en sí mismos para que desarrollen esa autoconfianza y puedan crear relaciones con el entorno que les rodea. ¿Con qué frecuencia y cómo son los abusadores relativos a la sí? Ocho de cada diez abusadores son personas conocidas y de este ocho el 40% son familiares. El 15% de los casos son denunciados, siendo los demás no descubiertos. Además, el 96% de los abusadores no presentan antecedentes previos, siendo la mayoría de los abusadores hombres, ya que solo el 13% son mujeres. Teniendo en cuenta estos porcentajes, es primordial la prevención de este tipo de abuso que puede comenzar en la infancia, continuar en la adolescencia y determinar secuelas para toda una vida. ¿Qué herramientas podemos dar a los menores, como sus familiares, profesores o personas cercanas a su entorno? Pues nada, simplemente hablando de sexualidad. La educación sexual no tiene por qué ser un tabú, sino que además de esto se aprovechan los propios abusadores de la inocencia y del desconocimiento por parte de los niños para aprovecharse de ellos. Generalmente todo comienza con un juego en el que el niño juega simplemente porque no sabe que está jugando o no sabe que lo que está haciendo está mal. Y bueno, desencadena también con una relación afectivo-emocional por parte del niño hacia el abusador. Por todo ello, los niños deben saber reconocer su cuerpo, poner límites y decir que no cuando algo no les gusta. Con la prevención podremos evitar que estas situaciones se den y que los niños tengan que sufrir este tipo de abusos.